Lectura del libro de Jeremías Mis ojos se deshacen en lágrimas de noche y de día sin descanso Por el terrible quebranto sufrido Por la doncella, capital de mi pueblo Herida de un golpe fatal Si salgo a descampado, víctimas de la espada Si entro en la ciudad, extenuados por el hambre Incluso sacerdotes y profetas recorren el país desorientados ¿De verdad has rechazado a Judá y te has hartado de Sion? ¿Por qué nos hieres sin nadie que nos cure? Esperábamos bienestar y nada va bien Un tiempo para sanar y llega el terror Señor, reconocemos nuestra maldad También la culpa de nuestros antepasados Por amor a tu nombre, no nos rechaces No deshonres tu trono glorioso Acuérdate y no rompas tu alianza con nosotros ¿Hay entre los paganos dioses de la lluvia o es el cielo el que descarga los chubascos? ¿No eres tú, Señor, Dios nuestro, en quien ponemos nuestra esperanza? Sí, tú eres quien hace todo eso Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre Socorrenos, Dios, Salvador nuestro Por el honor de tu nombre Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre Llegue a tu presencia el gemido del cautivo Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño Te haremos gracias siempre Contaremos tus alabanzas de generación en generación Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y volvió a la casa Sus discípulos se le acercaron diciendo Explícanos la parábola de la cizaña del campo Él respondió El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo Y la buena semilla son los hijos del reino La cizaña son los hijos del maligno Y el enemigo que la siembra es el diablo La ciega el fin del mundo Y los cegadores son ángeles Así como se recoge la cizaña Y se quema en el fuego Así será el fin del mundo El hijo del hombre El hijo del hombre enviará a sus ángeles que recogerán De su reino De su reino Los escándalos y a los Obradores de iniquidad Y los arrojarán al horno de fuego Donde habrá llanto y rechinar de dientes Y los justos Brillarán como el sol En el reino de su padre El que tenga oídos escuche Y la cizaña de su reino Y la cizaña de de ofrebro Leary De su reino de su reino De su reino de suDIT Y la cizaña de su reino Y la cizaña de su reino